¡Hola! Javier y José Miguel de Casembel Abogados. Javier, ahora estamos recibiendo muchísimas llamadas de muchísima gente que se quiere divorciar de todas las partes de España, incluso Latinoamérica, nos sigue mucha gente allí. Y nos hemos dado cuenta que la gente, pues mucha gente, ni siquiera quiere una consulta. O sea, se enfoca en no gastarse lo que puede valer una consulta ante un tema tan importante. Y aquí decimos una cosa muy importante y que creemos que cualquier divorciado debe pasar por ahí. ¡Hay que pagar el precio! Así es, hay que pagar el precio. Y muchas veces los divorciados, ¿qué pensamos? No, si yo ya estoy pagando un precio increíble, si me he tenido que salir de mi casa, si ya no veo a mis hijos, si tengo problemas para que me paguen la pensión, dicen, ¿todavía quieres que pague más precio? Es lo que nos suelen preguntar. No, os estáis confundiendo. Y eso, que en Casa Semperia Abogados ponemos un montón de servicios al, bueno, pues al servicio, nunca mejor dicho, al servicio de los clientes y les damos la facilidad del vídeo directo para preguntas y respuestas gratuitas. Que, por cierto, lo tenemos la semana que viene, el jueves que viene. Damos un montón de posibilidades, pero hay que entender que pagar el precio supone ponerse en manos de un especialista. Cuando, por ejemplo, tenemos molestias, nos dan una rodilla y, buf, ya no podemos, ya lo sabemos qué hacer. No tenemos ningún problema en acudir a un especialista de la rodilla que realmente, pues, analice cuál es la situación, vea el porqué de ese dolor. Y con los temas de divorcio hay que hacer lo mismo, ¿verdad, José Miguel? Bueno, totalmente. Es muy fácil. Hay muchísimas cosas en la vida que tienen mucha menos importancia y no nos reparamos en gastarnos el dinero que se hay en algo tan importante y que es para toda la vida, que es regular tu divorcio y, sobre todo, con quién se van a quedar los niños, en qué dos meses se van a quedar. Eso es muy importante y es para toda la vida. Entonces, es aconsejable asesorarse de personas con abogados especializados en el derecho de familia. Muchas ocasiones siempre se dice, todo el mundo tiene dinero para sus intereses, para lo que le interesa. A lo mejor a ti te gusta mucho la tecnología y eres de los que se compra el último iPhone cuando sale, o el último iPad, o hay gente que le encantan los coches y le gusta cambiar de coche. Todo el mundo tiene dinero para aquello que realmente le apasiona. Pero no debemos de cometer un error, como estaba diciendo José Miguel, un error muy habitual, que es, por no pagar a veces el precio de una consulta especializada o de un profesional del derecho, se pierde muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque hay matices, hay detalles, hay factores que influyen y que solo los especialistas saben detectarlo, saben verlo, saben anticiparse a ese tipo de situaciones. Así que, valora, porque la pregunta que les podríamos hacer es, ¿cuánto crees que vale el bienestar de tus hijos? ¿Jugarías con ese bienestar de tus hijos? ¿Tú realmente regatearías o estarías escatimando en muchas veces por querer ahorrar se gasta muchísimo más? Totalmente. Así que confiemos que te quede claro y que, por supuesto, tú te gastes el dinero en lo que quieras, pero no escatimes en tu divorcio, no escatimes con el día a día de tus hijos. Ponte en manos de un abogado especializado en esos temas, un abogado especializado. Y si ha recolido el camino, como en Casa Sempera Abogados, que nos hemos divorciado y sabemos, en la situación en la que te encuentras, muchísimo mejor. Y es más, y te lo decimos y te lo repetimos, adquiere esa confianza. Como tenemos un montón de servicios adicionales, el vídeo directo, para que nos vayas conociendo, para que nos vayas lanzando preguntas, para que veas cómo reaccionamos a esas preguntas que son completamente gratuitas. Los vídeos, todos los contenidos que ponemos, el blog... Es que hay infinidad de contenidos donde tú puedes ir viendo realmente si puedes confiar o no confiar en esa persona. Piénsatelo con tranquilidad hasta llegar realmente a la consulta. Y después, evidentemente, pides a consulta para tener ese contacto directo. Y recuerda una cosa fundamental. En Casa Sempera Abogados, no nos quedamos solos en el ámbito legal. Vamos un paso más allá y vamos un paso más allá a través de Bendice tu divorcio. El libro que hemos escrito, Javier y José Miguel Casas Sempera, ¿con qué intención? Con la intención de ayudarte. Con la intención de que cambies tu forma de ver el divorcio. Con la intención de que no tengas dinero en abogados, sino que al final cambies tu forma de ver la vida y que ya no necesites los servicios de nadie para ver el divorcio. Genial, Javiera, ¿eh? Ten muy claro que una consulta que pueden ser 70, 85, 100 euros y en nuestro caso añadimos que te compres el libro Bendice tu divorcio, te va a dar muchísimo dinero, pero sobre todo muchísimos disgustos y muchísimos días en el juzgado, con abogados. Bueno, en definitiva, que nosotros vemos el divorcio de otra manera y te invitamos a que tú lo veas también, que te conviertas en nuestra, que pases a sumergirte en nuestra comunidad de bendivorciados y que veas el divorcio como una oportunidad para cambiar tu vida. ¿Te vamos a decir algo más? Ten plena confianza y transparencia. Somos los primeros interesados en que no te gastes dinero en tu divorcio. Nosotros no queremos ganar dinero a base de tu esfuerzo. Lo que queremos es ayudarte. Nuestro compromiso es ayudarte. Por eso somos los primeros que si no vemos factible o te vas a meter en una guerra que es completamente absurdo, te lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque no queremos que haya un gasto innecesario en ningún momento. Y todo eso lo vemos en la primera consulta. Por eso es tan importante, es tan importante pagar el precio de esa consulta para llegar, para desahogarte, para que te asesoremos en todo lo que hay que hacer, hasta dónde puedes llegar, qué te merece la pena. Merece la pena y de verdad te pedimos que lo hagas, aunque sea por tus hijos. Totalmente. Y si quieres cambiar realmente, acuérdate, bendice tu divorcio a la venta en nuestra web. Puedes entrar en casasemperiabogados.com, apartado, libros. Le das a comprar y ya vas a empezar a leer y vas a poder cambiar tu vida. Y recuerda, estamos apareciendo de forma súbita, cuando menos te lo esperas, contando cosas, siempre aportando valor, siempre dando algún detalle, siempre dando algo interesante. Déjanos tu comentario, dinos de qué quieres, cuál es esa duda o problema que tú tienes y que te gustaría que hiciéramos un vídeo, nos encanta, que nos dejen comentarios. Sí, sí, las tres Cs de Casasemperi, comenta, comparte, que vas a ayudar a muchísima gente que pueda estar en tu situación y conviértete en bendivorciado, una persona que pasa del divorcio como dolor, como conflicto, a una oportunidad para transformarse. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.